movilizarse. Bueno, probamos rápidamente, vamos a conversar ¿con quién, Ricardo? Con el doctor Juan Astubilca, que es el médico epidemiólogo y es decano del Colegio Médico aquí en Lima. Doctor Astubilca, buenos días, bienvenido. Ricardo, buenos días, Patricia. Gracias. Bueno, el ministro de Salud, Víctor Zamora, primero, y luego ayer conversamos con el doctor César Munayco del Centro de Prevención de Enfermedades en nuestro país, dando cuenta de esta situación que ya advertíamos por informes y reportes periodísticos en la verificación de datos, ¿no? Que tenemos 14.000 casos, 14.000 muertes, 5.000 de ellas verificadas por coronavirus, las demás son sospechosas de coronavirus. Así es, sí. Pues definitivamente estamos viendo que nuestro país es uno de los países que tiene mayor aumento en la mortalidad general, ¿no? Entonces, y se han hecho estas comparaciones con años previos, con el año anterior y el subsiguiente, y en el que hemos visto que hay un incremento notable de la cantidad de muertos. Muchos de ellos ya están notificados como casos por coronavirus. Sin embargo, hay un grupo importante de casos que han fallecido y que todavía no se vinculan con una muerte comprobada por coronavirus, porque sabemos que hay mucha escasez de pruebas diagnósticas, y por tanto no se ha podido corroborar el diagnóstico. Pero hay que recordar, pues, que el diagnóstico no solamente es basado en una prueba. Hay tres criterios, ¿no? El criterio clínico, el epidemiológico y el laboratorial, el de apoyo al diagnóstico. Por tanto, este, muchas de esas muertes tendrán que ser investigadas. Normalmente se espera que termine el año para poder corroborar que la causa básica de la defunción ha sido, pues, coronavirus o no. De acuerdo. Hay algunos países cuya data no ha sido contabilizada sobre el exceso de muertos. Hay que decirlo. México y Brasil, ¿no? Que podrían estar superando al Perú. Pero el Perú tiene este problema grave. Ahora, obviamente si no se diagnostica a una persona con COVID, no se le puede contabilizar con una persona muerta por COVID. ¿Cuándo vamos a poder tener un cálculo más claro de lo que fue o lo que pasó en el Perú con respecto a este exceso de muertes y cuántas de ellas se les puede atribuir al coronavirus? Claro. Lo que se tiene que hacer es un estudio de corroborar la data que tenemos en el Ministerio de Salud que es la que se reporta por fallecimiento y con caso, con la prueba diagnóstica positiva. Y además también con las causas de defunción. Tenemos un sistema nacional de defunciones en línea, que es el SINADEF, que nos reporta la causa básica de la muerte. Esta causa básica de la muerte es llenada y determinada por el médico que firma ese certificado de defunción. En esta causa básica, el médico, en base a su razonamiento clínico, establece cuál es la causa que ha desencadenado finalmente en la muerte. Y en muchos de los casos, hay personas que de repente han fallecido teniendo el diagnóstico positivo para COVID, pero que lamentablemente no ha sido el desencadenante final de su muerte, sino ha sido de repente otra causa diferente. Entonces, la corroboración de esta información se hace a través de estudios. Hay muchos estudios que se han publicado anteriormente corroborando estas dos datas, tanto la data del MISA como la data del SINADEF. Y se espera a que termine el año para poder hacer este tipo de correlación. Sin embargo, ya tenemos estimado una cantidad de casos importantes porque se puede prever que muchas de las defunciones definitivamente son por coronavirus y muchas también que han sido consecuencias de esta paralización de actividades asistenciales, ¿no? Vale decir, la falta de atenciones en consulta externa, el monitoreo de los pacientes que están con enfermedades crónicas como cánceres, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, que posiblemente porque al no haber pues la disponibilidad de los establecimientos de salud para poder monitorizar su enfermedad, hayan podido sufrir alguna complicación propia de su enfermedad y de la colectiva. Vamos a ir a una pausa. Eso está ocurriendo y con muchos otros niveles de tratamientos médicos sencillos que luego se pueden complicar porque no hay atención ambulatoria, no hay atención en los hospitales y clínicas para otro tipo precisamente de males. Pero doctor, le pedimos que nos espere un momentito, por favor, para seguir conversando luego de la pausa. Mañana con 19 minutos conversamos con el doctor Juan Astubilca que es médico epidemiólogo y decano del Colegio Médico aquí en la capital en Lima. Le comentaba al inicio de la conversación a la doctora Azubilca que ayer conversamos con el doctor Munaico del Centro Nacional de Epidemiología, su especialidad, y además de revisar este número de cifras atípicas y que luego vamos a verificar en el tiempo si es que eran coronavirus o no, lo que provocó la muerte de estas personas, también hablábamos de la situación del Perú y la situación de Lima en particular respecto al número de casos y si podrían esos estar descendiendo lentamente o no. Él nos hablaba de varias epidemias en Lima y que en términos generales en la capital el número de casos estaba bajando lentamente pero que había zonas complicadas todavía como San Martín, San Juan del Urigancho y el Callao mismo que todavía tenían crecimiento de casos. ¿Lo evalúa así también el Colegio Médico de Lima? ¿Lo evalúa así también usted que es médico epidemiólogo? Sí, Ricardo, mira, definitivamente la situación de la pandemia es bastante distinta en cada uno de los distritos que tenemos en Lima Metropolitana, ¿no? Hay distritos que están controlando mejor la enfermedad otros que no tanto, ¿no? Pero en líneas generales todavía pues no encontramos esa tan ansiada y esperada mejeta, ¿no? Que nos mencionan de manera general. Hay que mencionar que hay muchos de los distritos que si bien es cierto este famoso índice de reproducción efectiva está disminuyendo, ¿no? Que el presidente de la república nos dijo que deberíamos llegar a menos de uno que es lo ideal haber dicho o haber alcanzado un control de la epidemia. Sin embargo, pues hay distritos que no están así. Las realidades son distintas en cada uno de los distritos y dentro de los mismos distritos también porque en los mismos distritos hay acentamientos, hay zonas, hay urbanizaciones donde hay mayor concentración de familias infectadas con coronavirus. Entonces, esta situación es bastante heterogénea, ¿no? Hay que hablar ayer también de varias epidemias. Sí, evidentemente hay muchas epidemias que debemos controlar ahora de manera focalizada, ¿no? A través de los establecimientos de cercos epidemiológicos localizados, ¿no? Focalizados en esto con la participación no solamente del Ministerio de Salud sino también de los gobiernos municipales, de los municipios, porque ahí debemos implementar y reforzar los equipos de respuesta rápida que son aquellos que van a diagnosticar precozmente y darle tratamiento efectivo con la supervisión médica a estas familias que están sufriendo esta enfermedad, además acompañados del monitoreo y de vigilancia de las fuerzas armadas y policiales, ¿no? Pero se puede hacer eso porque teníamos, sí, había dos programas del gobierno y lo que teníamos entendido es que si al inicio cuando llegó la pandemia y vimos los primeros dos, tres casos, se le hacía lo que se llama el seguimiento, ¿no? Es decir, se identificaban a los contactos de los primeros casos, se le sometía prueba y se le sometía a aislamiento para evitar el contagio, pero luego eso ya se dejó de hacer o ya no se pudo seguir haciendo. ¿Se puede retomar esa tarea? Claro, se puede retomar esta tarea pero ya de manera focalizada, ¿no? Al inicio cuando comienza toda epidemia y cuando ingresan los primeros casos importados se puede monitorizar rápidamente a todos los contactos de los primeros casos, ¿no? En sentido, pues, será efectivo intensificar esa búsqueda al inicio, ¿no? Lamentablemente, pues, esta enfermedad ya estamos en una etapa donde no sabemos exactamente por dónde cuál fue la fuente de contagio, muchas personas se contagian y no saben cómo se contagiaron y dónde se contagiaron. Por tanto, ahora, ahora sí se puede, todavía, pues, bueno, tomar el tema de la focalización y de las estrategias de estos cercos porque tenemos los casos ahí ubicados con estos sistemas de referenciación y se puede dar todavía el seguimiento clínico de manera priorizada. No se va a poder hacer a todo porque no hay cantidad suficiente de diagnósticas pero sí se tiene que hacer el seguimiento clínico a estas personas que tienen más posibilidades de contagiar a otras personas sanas. Finalmente, doctor, queríamos preguntarle, hay 51 médicos ya fallecidos por culpa del COVID y también hay múltiples protestas todavía en distintos centros de salud sobre la falta de equipos médicos para protegerse. Como decano del Colegio Médico de Lima, ¿cómo ven esta situación? ¿Hay una respuesta del Estado a los pedidos o todavía están trabajando en situaciones de alta precariedad? Bueno, Patricia, sí, tenemos 52 médicos fallecidos a la fecha de hoy. Ayer tuvimos la noticia de dos colegas más. Tenemos 52 médicos hasta la fecha. Lamentamos mucho y de verdad nos da mucha frustración porque muchas de esas muertes eran evitables. Muertes que lamentablemente tienen como factores desencadenantes la falta de equipos de protección personal suficientes y de manera permanente a todo nuestro personal de salud. Muchas veces también la inestabilidad laboral de muchos de nuestros médicos porque muchos de ellos eran médicos terceros, médicos suplentes, médicos que estaban con condiciones laborales precarias donde no tenían acceso a un seguro de salud y donde tampoco tienen un seguro de vida para ellos. Y además también a la poca capacidad de respuesta en muchos de los casos que se complicaban porque se enviaban, se derivaban estos pacientes, estos colegas a hospitales donde lamentablemente tampoco por la poca disponibilidad de camas o unidades de cuidados intensivos podían recibir una atención precoz. Entonces, sí, lamentablemente la dotación de equipos de protección personal todavía es muy lenta y en ese sentido así como hemos pedido al gobierno que se declare un elemento esencial del oxígeno también tenemos que hacerlo con los medicamentos, con los insumos y con los equipos de protección personal porque lamentablemente ahora se está especulando mucho en relación a estos equipos porque muchas unidades ejecutoras por ejemplo los directores de la DIRIS quieren adquirir estos elementos de protección personal para su personal de salud y ya no tienen. Y lamentablemente no tienen, ¿por qué? Porque los proveedores lo tienen de repente a precios muy elevados lo cual impide que puedan hacer una compra efectiva por temor a la OCI de comprar elementos sobrevalorados y también porque lamentablemente pues muchos de estos proveedores acaparan con esos productos no solamente con los medicamentos con los oxígenos. Se habla mucho del acaparamiento del oxígeno y no se habla del acaparamiento del equipo médico que además se vende a personas que ni siquiera lo necesitan porque una mascarilla N95 es oro en polvo para un médico y hay gente que se lo pone para ir al mercado. Muchísimas gracias doctor Juan Astubilca esperamos que nuestra población tome conciencia de lo que está haciendo al lucrar con todo este material médico y por supuesto nuestro respeto y nuestro reconocimiento a todos los médicos del Perú en nuestro sentido pésame para todo el gremio por estos 52 médicos caídos en la lucha contra el coronavirus. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Son las 7 y 26 en la mañana.